Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un gameplay que vamos a hacer aquí Pichurra y yo y no sé si vamos a hacer una serie o no, ya veremos, ya veremos, ya veremos porque he puesto un montón de plugins nuevos y mundos nuevos y cosas muy chulas y aquí en Pichurra mola un montón y funciona muy bien y me ha costado un montón y quiero que lo disfrutemos ya Bueno, ¿qué Pichurra? ¿Entonces qué? ¿Nos fuimos ya? Espera, esto que me da la cámara de sitio Se me ha visto el cartón Un poquito más para arriba Vamos a ver Vale, pues bueno, vamos a enseñar uno de los minijuegos que hemos puesto Estamos poniendo cositas Está aquí, está aquí, Pichurra Espera, que estaba... ahora ya no estoy consciente Hemos puesto los cartelillos estos y pone minijuegos y pone tal y pone cual Queda muy chulo A ver, está mucho mejor que poner ahí un cartel ahí en el suelo que ponga minijuegos, tío Este le pone minijuegos y estamos poniendo cositas Estamos poniendo cositas, todavía haciéndose Bueno, pues este de aquí es una cosa que a mí me encanta y que vosotros sabéis que es El SkyBlock Donde podéis entrar con vuestros amigos a vuestro especie de PlotMe Que nadie os puede grefear, que nadie os puede putear, que podéis invitar amigos Máximo de cuatro jugadores, ¿correcto? Sí, lo puedo cambiar para que haya más de cuatro personas en el mismo, pero creo que ya cuatro personas es suficiente Que por cierto también aprovecho el vídeo para decir que aquí ya está operativo El SkyWorps no sé si está operativo No sé si estará operativo o no pronto No te gires, bolita Yo creo que en cuanto reinicie el servidor ya estará terminado Pero también tenemos aquí el Build Battle Que esto ya sí que está listo Foto con bolita Con tres personas ya se puede empezar a jugar el Build Battle Y funciona muy bien y eso ya está listo Y aquí tenemos aquí el SkyBlock, se ve ahí arriba un SkyBlock Sí Y nada, pues... Y aquí tenemos a bolita que os pide atún, dadme atún Dadme atún Sí Amor felino, es lo que hay Bienvenido el SkyBlock de Pichurra 1970 es un fan de esta modalidad Sí Es cierto Debes escribir barra Aisland para generar vuestra isla Usad la opción del menú de la izquierda del todo Luego podréis hacer equipos y hacer tepe y otras cosillas Sí Para volver a esta isla Spawn barra Isla Spawn Es sencillo, ¿no? Para volver a vuestra isla Island Go También vale si solamente escribes Island Y las islas están protegidas hasta 100 bloques Ojos, en esa lista ahí no tenéis protección ¿Vale? Nos podéis hacer una pedazo de isla de aquellas Como las que me hago yo a veces Porque entonces la grifea, que por cierto Este mundo no funciona con el plugin Antigriffin Sino funciona con el propio plugin este Ah, sí Sí Entonces nada de tenéis que proteger la zona Ni claim me, ni el cofre Ni la palita de oro Nada, nada, nada He puesto las grises Funciona perfectamente Igual que en el plotme Nadie os puede grifear Pues esto igual que el plotme Exactamente igual Pues aquí tenéis los comandos y tal Os los miráis Y aquí tenéis la tienda Donde están los aldenianos Sí Que son unos chorizos Sí Pero los he puesto yo Pero vamos a ver En caso de necesidad te va bien, ¿eh? No te creas que no Si haces shift y clic derecho Puedes mirar exactamente lo que he puesto yo Por favor El editor Pero bueno Segu conversions Y ahora probemos y juguemos Y vemos que hay cosas que son extremadamente caras Y tal Pues bueno Puedes bajar el precio Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya puedes conseguir diamantes Tío Con un bloque de esmeralda Puedes conseguir diamantes Sí Bueno, pues vámonos aquí Vamos a leer qué es lo que tenemos que poner Pues venís aquí y pones Ah, ¿ves cuál es? Para ver a Isla Aquí, 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 este debe ir Ah, este de aquí, debéis escribir Barra Island para generar vuestra Isla El de la izquierda del todo, pichurra El de la izquierda del todo tienes que elegir A ver, si eliges otro no pasa nada Pero que mejor el de la izquierda del todo Y así, ese es el que he probado yo Y que sé que funciona, ya está, tío, que más da A ver, ahora me has dejado muy loco, eh El de la tierra Ah, vale, puñera Ahora no sabía por dónde ibas Barra Island Y tenemos para el original, que es el que me gusta a mí Tenemos el Isla Duo Cooperativo, que es el que yo digo ¿Para qué? No, no, no sé si es dos islas ¿Es dos islas? Yo creo que no ¿Dos islas? ¿Cómo que dos islas? Sí, tú en la tuya, yo en la mía Y vamos ahí haciendo A ver, espérate, Isla ¿Sabes? Dos islas cercanas Es la hostia Anda, pues, mira, si quieres probamos ese Pues vamos a esta Vamos a Island Duo Venga, para probar Yo tengo una Vale, ahora me tienes que invitar Hazme barrea Island Espacio Invite Espacio Hombre pingüino Invítame Oye, chacha Oye, chacha Invite hombre pingüino O igual eso es cooperativo Creo que había un comando especial Para Z Aquella isla Oye, aquí hay muchas cosas Vamos a ver Un momentito Me voy a poner en creativo Un momento Solamente para saber Mode Uno Solamente para volar Ahí Eso no está Eso está a menos de 100 bloques Esa isla es la nuestra Entonces Claro, vamos a ver Bueno, pues yo empiezo Pues como en cada skyblock Aquí a darle leña Uno ¿Está grabando? Sí, está grabando Yo vuelvo aquí No he cogido nada No tengo nada en creativo Bueno, yo voy rompiendo las hojas Y como has visto También he puesto sampling De distintos tipos A ver si no nos va a soltar Ningún sampling What the fuck Owners Pichurra Chicken Sí, el pollo de pichurra Sí, sí Para los demás Tenemos una vaca Cuando juegas Solo tenemos una vaca Esto que es un pet de esos Que te persigue Y esas cosas No, simplemente que lo puedes matar Si quieres Mira, una manzana Por cierto ¿Cuánto es de alto este skyblock? Pichurra No te vas a caer Un poquito, eh Mira, ya tenemos uno de grava Con esto de grava Lo rompemos un montón de veces Exacto Para que te dé Para hacer el luchero Sí Que bueno Lo he puesto a la venta Por tres esmeraldas Tres bloques de esmeraldas Oye, pero para que te dé Un de estos ¿Tengo que hacerlo con una pala? No, con el piñe también, ¿vale? ¿O sí? Sí Pues yo aún no me salgo Bueno A ver Lo primero que se tiene que hacer en esto Es el regador de cobblestone Sí ¿Sí o sí? Bueno, entre el generador del cobblestone Y lo de infinito El agua infinita Con los dos bloques de hielo Que tenemos los dos bloques de hielo Ah, sí, 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 sí Es verdad Es verdad Mira, lo de los bloques de hielo Es así Espérate Voy a ponerlo Esto es así Las dos son torcitas Para que se descongelen Es uno en un lado Otro en el otro Si no recuerdo mal Y esto aquí Una de esta Mira, ya se ha descongelado esto No he visto Ah, no, no, no No he visto piedra Me había parecido ver piedra Aún no se ha descongelado este Este cubo de hielo ¿Por qué no se ha descongelado? Bueno, pues lo rompo Y ya está Y ahora El cubo con lava Hacia aquí la lava A ver Esto voy a ponerlo aquí Plop Plop Y era Pillarlo de un lado Exacto Mira, por cierto Necesitamos Y ahora Se rompe aquí Pido pingüino Tío Hemos perdido la La lava, tío Eres Muy bien Ups Ya la tenemos lava Eh Ya la tenemos lava Tío No puede ser Has jodido la lava, tío Te diría Era muy importante la lava Sí Mucho ¿Cómo que mucho? ¿Para qué sirve la lava, pichura? Para hacer cobblestone Oye, no puede ser Aquí hay agua corriente Esto tendría que haber hecho Cobblestone Tenía que correr Oye Me la suda Hago trampas No, ya lo he sacado yo aquí Vale GM0 ¿Veis? No hago trampas Las hace él Espera, espera, espera Que entonces Esto está mal hecho También Ya, ya lo he tirado Claro que está mal hecho Es que claro Has puesto la lava Muy cerca de aquí también No, ahora lo que tenemos que hacer Es Un cuadrado Bien Estaba bien Creativo, tío Momentito Yo intento Yo intento Ponle agua aquí Ponle agua aquí Ponle agua infinita Anda Mira Yo pongo aquí Oye, voy a cargar el puto pollo Hay muchas cosas aquí Toca Tomad por culo el pollo Adiós, pollo Pollo Te sale de menos No, en realidad no ¿Dónde está la madera, tío? Crea un cubito con madera Crea una estructurita chiquita ¿Cómo un cubito con madera? Pues hay que hacer Tú no has roto el árbol Pero ¿Cómo quieres que cree un cubito con madera? No, no Es decir Un cuadradito De poner el agua infinita Pichurra Ah Te referías a eso Ojos, pichurra Vale, vale Pero es que no tenemos suficiente madera Aún Bueno, yo tengo 16 Con esto sobra, tío Y yo tengo 11 Por aquí Ahí va Hostias No, eso no es lo que quería Voy a poner Ahora Lo he cogido yo Lo he cogido yo Bien, bien, bien Trabajo el equipo Tenemos que coordinarnos Ah, ah Por ahí no Ya la voy yo, pichurra Está, ya está hecho, tío Sí, pero has gastado dos más de madera Me da igual Madera tenemos de sobra No es verdad La madera es lo que menos me preocupa Lo que me preocupa es caer Mira, ya tenemos agua infinita ¿Le habéis visto cómo lo habéis hecho? Mejor que no Vale Acabo de perder otra vez la lava Eh, eh, eh Porque si no Nadie ha visto Yo no he visto nada Bien, acabo de perder de nuevo la lava Bien Tengo este cubo Yo le he dicho que estaba muy cerca Oh, Dios mío Oh, Dios mío Yo es que quería que sabías de que iba el tema No Soy un noob Eh, eh, eh Esto está hueco Hay aquí abajo OMG Aquí hay una setuilla Oye, pues espérate Necesitamos un pico de madera, ¿no? Tengo yo un pico de madera Ah, pues empieza a picar, ¿no? Sí, pero espérate Que aquí esto A ver ¿Por dónde cojones esto? Necesitamos la arena Para Ah, por cierto Deberíamos de ir haciendo ya Slabs de madera Para poder ir a Aquella isla de allí, ¿no? ¿No te parece? Ya Sí, pero también Tengo que hacerla a cierta altura, ¿no crees? Si luego hacemos un poquito más bajo, mejor, ¿no crees? Mejor Ya A ver, esto así Esto fuera Y A ver, a ver, a ver ¿Qué tengo por aquí? Que no sé Ah, bueno, aquí tengo Otra de estas Y con esto A ver No, un poquito más para abajo ¿Por qué te caes? No quiero que te caigas Es una más para abajo Esta aquí Ahora sí Vale, vale, vale Ahora sí que lo he hecho bien Vale Ahora tienes que poner la lava La lava en un lado Y el agua en el horro Y ya está Vale Pues tenemos un cubo de lava ¿Dónde pongo el cubo de lava? El cubo de lava Aquí en este Encima Sí, aquí Ahí Y el cubo de agua En este Y el cubo de agua en este Hordo Ahí estamos Ahora vamos a ubicar este Tío, no lo entiendo Ya estás jodiendo, pechura Ya la has liado No, tío Pues ahora te toca a ti Te cago en Esto no puede ser Voy a tirar el cubo No, 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 tío Ponte en creativo Porque si no No lo vas a romper la vida Ponte en creativo Oye, no lo entiendo Tan manco soy Ponte en creativo Rompe la obsidiana Y sácate un cubo Porque ya he tirado yo El otro cubo Al infinito El otro cubo de lava Lo he tirado al infinito Así que Vamos a ver Esto no puede ser Aquí hay algo Que no funciona Pichura, ¿dónde están los samplings? Ah, aquí solamente hay un samplings Mira, aquí tenemos otro sin usar Vaya, tío Vale La lava aquí Nos vamos a morir de hambre Como no, no, no Esto no ¿Qué la hago aquí? ¿Ves cómo sí? Pero es que no lo entiendo O sea, a ver Este estaba así Yo rompo esto ¿Y cómo lo hago aquí? ¿Ves? Pues no sé ¿Y qué funciona? Ah, vale, vale, vale No, es que antes la lava no estaba No estaba aquí Estaba aquí Y aquí sí que se rompe ¿Ves? Bueno ¿Es así? Pichura Tira por el vacío las cosas Eh, lo habéis visto, eh ¿Verdad? No, 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 no Lo estoy Lo estoy Comunicando a todos youtubers No estoy loco Esto estaba puesto así Ahora se genera cobblestone Y antes se generaba obsidiana Que sí, que sí, que sí, que sí Tira las cosas que hemos sacado Bueno, ¿qué has sacado tú? Yo ya he tirado las cosas que yo había sacado Sí, bueno Eh, tiro El cubo lo has tirado, ¿verdad? Sin querer No, no, tiene el cubo ya vacío No tenemos que Vale Vaya principio de serie Dios mío, gente Qué vergüenza Es que somos muy noobs Don Novatos en Apuros Se va a llamar esto Oh, Dios mío, tío Tienes que ponerlo Para que no aparezca Esto es El cubo está vacío Eso Dios Y el pico Vale ¿Qué? ¿Ya has perdido el pico? No No, lo tengo aquí Es que me estoy haciendo un pico De Un pico de piedras Bien, ya tenemos el pedernal Vale, entonces me tengo que hacer el bujerito aquí Aquí me hago el bujerito De captura de agua Te lo quito Yo quito esto también por ti Ahí Espérate Es que por aquí abajo hay huecos, ¿sabes? Ahí estamos Y aquí Voy a poner Pichura Pichura Todo lo que hay de sobre de piedra Me tengo en el cofre Que a mí me hace falta para Crear un pico de condiciones Vale Ahora Suponéis aquí De careta esto Y se supone que se tiene que quemar menos la piedra Pichura De hecho tengo seis Y de hecho voy a tapar aquí Para que no salten Las Las cosas para allá Vale Espérate que tengo Aquí otro Yo necesito hacer un palo Un palo Que por cierto De noche Aquí esto se hace de noche Acuérdate Tenemos que quemar Ya, ya, ya Yo voy aquí Para hacer alguna que otra entorchita Tenemos una La voy a poner Juego de piedra Ah, pues mira Ya voy yo rompiendo esto Hola Pues tú ves ahí Yo voy picando aquí Nada, parezco un puto enano de moria Ahí donde voy un servidor Me pongo a picar con una loca Fadío Mío Que otra cosa que deberíamos de hacer Es ir ampliando la isla Todo lo que podamos Claro Cuando tengamos cobblestone No, en realidad deberíamos de intentar utilizar Todo el césped Que hagamos, ¿no crees? Claro Coges cobblestone Y después haces Las Losas de cobblestone ¡Ay! Te ha pasado, Pino ¿No? Pon ahí Cuéntaselo a favor ¿Qué te ha pasado, Pino? Viene, te va Espera, voy ¿Qué te ha pasado? Ya Oh, Dios Que me calla la lava Que me calla la lava, tío Que me calla la lava ¿Qué va a pasar, tío? ¿Pero es tan difícil? Sí, es tan difícil Dos putos mancos ¿Será que no he hecho series de Skyblock? Y ya no sé hacer un puto generador de piedra Que tengo que hacer trampas Oh, Dios Oye Esto no quiere crecer, eh El Yo es que no puedo, tío Oye, decido Los cultivos necesitan agua para crecer, tío Por cierto Eh, sí, claro Esto se hace rápido, mi tío Agua Claro, porque está Está con el A ver Yo voy poniendo Así Y ya está Y ahora Irrigar a la tierra Para coger ¿Ves? Ya se está poniendo Bueno, sí Esto de aquí Ya se está hidratando Muy bien Y sin creme hidratante ¿Qué estaba haciendo? En la isla que ya ver que había Eh, sí Para coger las cosas de allí Pues hay un arquero Ves, con cuidado Yo sigo picando Ah, no Pero es que todavía no tengo la madera Como para ir Digo, no Para qué quieres madera Teniendo cobblestone Mira, pilla Pilla Y me lanza la cara O sea No, yo quería lanzarlo Para arriba Pero es Es Minecraft Es Minecraft Quería lanzarlo ¿Eso es un arquero? No, eso es un zombie Hay un zombie ahí Es un zombie arquero Ahí abajo Tendría que haber convertido Esto a slabs de piedra ¿No las has convertido en slabs? No, soy tonto Soy muy tonto Oh, Dios mío Pero esta vez Si lo convierto en slabs No, no No tengo suficientes piedras Sigue picando Te he dejado 8 al lado Vale Vamos a ver Esto aquí Con esto ya nos da Bueno Al menos nos acercamos Lo que hay que conservar Sobre todo Es el verdor Sí Lo verde Claro Bueno Yo en la tienda He puesto la venta Lo que sería Sí, lo he visto Eso va muy bien Ahora Lo que también me doy cuenta Es que faltan cubos de lava No, no Hay cubos de lava allí ¿Eh? Ah Sí, sí Los hay Los hay Pues igual tendríamos que haber mirado lo que valía un cubo de lava antes de hacer trampas Pero vamos Llámame loco A ver El cubo de lava era caro No sé si Estamos hablando de esmeraldas De bloques de esmeraldas No sé si Vale, pues entonces Nos tenemos que ¿Quieres dejar de quemarte? Gracias Cuando le quitas Deja de quemarte Oye, aquí hay un horno Nos vendría muy bien Si lo pudiéramos ¿Un horno? Tengo para hacer Tres hornos ya El zombie ha muerto Me joda Por no haberse puesto protección sola No, Dios mío Dios mío Se me ha quedado un troque de madera El vacío Aquí lo que sí que hay es mucha arena, tío Deberíamos de llevarnosla toda Y también hay agua Vale Hombre, la arena Pues no sé ¿Qué quieres hacer? Oye, me está tocando mucho los huevos Que se queme de esa forma, eh De verdad Vale Así Vale Así 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 Así, mola Ya tengo casi un stack Bien Cuando no se quema 48 Yo esto Pues 48 49 Poder, hermano Yo estoy intentando ahorrar Pero Me está saliendo un poco mal Bueno De alguna manera Coño ¿Qué hacéis por ahí detrás? Oye Me han saltado los bloques Por encima de la chepa, tío No mola Yo estoy volviendo a casa A ver si no muero Mira, por ahí viene Viene agachadito Como un perro con cucos Claro, tío Oye, qué épico chaval Se lo voy a contar a la gente Hemos puesto el El battle El build battle Sí Aquí este personaje Como no Ha intentado hacer A bolita Y después Pero tenía que hacer un perro Pero bueno, él ha hecho una especie de bolita Es que Y me ha salido El perro más feo de la historia Y de verdad De verdad Que lo tengo que volver a reproducir En mi zona de creativo Porque era Excesivamente feo Ahora Una puta risa Con el puto perro Sí Y luego Obviamente ganó él Porque Le hizo una pichurra A su perro Le hizo una pichurra A su perro ¿Qué ponía? ¿Perro o perra? Ponía perro Si hubiera puesto el perro Tenía sus Le puso genitales Su pichita Y su punta Le puso genitales al perro Oh Dios mío Bueno, ya me he quedado sin pico A ver si hay algo por aquí Aquí hay madera Te he dejado algo de madera ya Vale Ay Ese agua que cae Así Ese agua Ese agua Vale Mira, ya tenemos Una de trigo Ahí está Yo Quiero llevarme Todo 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 esto que pueda Vamos a ver Esto Mira que ha aparecido Por ahí ¿Qué ha aparecido? Esto Esto me parece Isla Craft ya, tío Dios mío Es verdad Yo esto ya parece Isla Craft O sea Pero ¿Cómo se ha esponeado Si no hay Si 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 todavía es de día Yo voy a hacer un horno Yo Voy a poner aquí A quemar madera Si es que no hay todavía Yo voy a poner aquí Anda Y un creeper, tío Ea ¿En serio? Vale Toma por culo Bloqueado Ah, pero esto Esto mola Espera Lo voy a hinchar A palos ¿Qué vas a hacer? Oye Otra, mira Mira, tío Y ahí lejos Se ha esponeado también Un tópico de armadura ¿El legit gamer no está baneado? Eh, ¿quién? ¿Legit? Sí No lo desbaneé yo Ah, vale, vale, vale A ver Global Te he tenido que desbanear Cuatro nombres distintos Global Es que me saltó el... Mira, mira cómo vienen Mira cómo vienen Hola, tío Si uno me echa una zanahoria Es que, buah Una erección de palmo Pero no os empujéis Van debajo en esa espada Debajo No te caigas, no te caigas Lo que tú quieras Pero no te caigas Si quieras, no me hacías caso, tío Es que eres muy pesado Vamos a ver Lo que tú quieras Pero no te caigas Un y dos Un, dos, tres Y ya me voy a hacer yo aquí O un segundo pico Un segundo pico Voy a Skyblood Contigo, Dios mío Con B Voy con B, tío Voy con B Voy Mátame, tío Mátame, por favor Cojones Que sí que hay un arquero Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Corre, corre Repichurra Hay un arquero ahí Estoy aquí picando Un poquito de piedra Que nos va a venir bien Vale He conseguido una carne de zombie Pero este está entretenido, ¿no? Si vamos a... A mí me encanta, tío Está chulísimo Como yo nunca he hecho Un generador de cobblestone Porque nunca me ha hecho falta Pues menos en... Pero lo hiciste tú En la otra serie En la bolita craft Sí Lo hice yo Y me salió la primera Pues aquí, tío ¿Qué es lo que estoy flipando? Entre tú y yo Nos lo hemos estado cargando Los cubos y esas cosas Si os pasa alguna vez eso Nos lo decís Y nosotros os borramos la isla Y os la volvís a querer Claro Sí, porque si no Si no es una putada Es como Acabo de sacar todas mis cosas del cofre Y luego cogemos Y me he caído al vacío Y he perdido tantas cosas del cofre Pues como no tienes otra isla Pues te jodas Lo hemos hecho aposta Para que pudiera entrar el tema Y... No, igual pongo el comando A ver si puedo... Hay un permiso En el cual tú te puedes borrar Tu propia isla ¡Pingüino! ¡Oh, joder! Eh, yo voy a empezar A hacer la parte de abajo Vale, voy a dejar Todo lo que nos vale una mierda Ahora todavía Pero bueno Es el guay Es como Este muchacho me ha dicho Oye, eh... Ya sale Ya está saliendo, tío Va y me dice Oye, pingüino ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Pingüino, te puedo preguntar una cosa? ¿Pingüino, te puedo preguntar una cosa? Dime ¿Quieres ser mi amigo? Digo, vale Yo soy tu amigo Y luego me dice Oye, como somos amigos ¿Me das moderador o admin? Y yo me quedo como ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué me suena? No me jodas Oye, nos ha salido ahí un nigga ¿Dónde es? Ahí, tío Fíjate Pánico Y ahí hay un esqueleto como arquero y todo, tío Mal rollo Bueno, tú te acuerdas de... De Skygrid, ¿verdad? Sí ¿Y sabes lo que aprendimos? Todo lo que no nos podamos permitir perder Directo al cofre Al cofre ¿Qué estás haciendo? La letra con sangre entra Estoy haciendo una base por aquí abajo Ajá Para que podamos ir construyendo, amigo Tengo aquí 39 de piedra ¿Te lo respiro? No, no hace falta Tengo un stack y medio todavía de... De slaps Ah, pues yo no sé cómo has llegado Bajando por el agua Ah, que eso parece peligroso, ¿no? Sí, pero lo hacíamos en Skygrid Y en Isla Craft también Allí hicimos mucho de eso Bien Me he traído la piedra y sin trabajar Muy bien Bueno, mira, igual te sirve para hacer... Si quieres hacer alguna estructura Te dejo aquí la mitad y el resto lo conviertes a slaps Lo que podríamos hacer... ¿Qué es? ¿Qué es? Ya que estoy aquí No me dejas... ¿Por qué no me dejas? Vale, ahora sí Vale Ah, sí Mira, tengo 36 slaps ¿Te los doy o no? No, no hace falta Tengo un stack todavía Te he cieno escaldita para subir Y no sería mejor hacer una escalera de la madera Oh, me pica la napia Un momento Ay, ay, ay Una escalera de madera No, porque esto es más bonito ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que esto crezca, tío Necesitamos, pues... Comidita Necesitamos hacer... La zona de cultivo Ya estás saliendo, eres famoso, tío ¿El qué? Dice... Dice aquí... Leji Puedes salir, puedes salir, puedes salir Claro, claro Si estás saliendo, no lo ves Bueno, ya está hecha la escalera Necesitamos antorchas Y una anticaída de mantos Sí, una anticaída Sí, unos muerdecitos por los laterales vendría bien Sí, pero es que estaba pensando ya en empezar a bajar algo de tierra ¿Quieres bajar qué? ¿Algo de tierra aquí dentro? ¿Aquí crees? Yo voy sustituyendo aquí los bloques que voy pillando Vale Lo ideal sería... Esto de aquí Esto de aquí Así Esto de aquí Y... Esto de aquí Vale Tengo... ¡Uy, qué susto, coño! De todo lo que veo que puedo olvidar Tengo 10 Yo tengo 7 11 12 Anda, aquí hay un boquete Y un champiñol Y una tierra Ah, bien Uno de graba más Vale Me ha parecido que había verdecillo por aquí abajo No, pero aquí hay más tierra que se puede coger Pero esto es... Que son enredaderas Sí, sí, sí Pero las enredaderas hay que cortarlas con... Con tijera Sí, he roto una... Sí, pero bueno Pero necesitamos hierro Y el hierro solo lo vamos a conseguir Si nos lo tiran los zombies Nos lo dropean O pagando a los aldeanos Que son unos ladrones Unos chorizos Sí, me... Voy a necesitar que me tires algún bloque Aquí ¿Me ves? ¿Algún bloque de qué? ¿Puedes romperme el bloque que tengo arriba de mi cabeza? Que me he quedado atrapado No, no Bueno, porque luego me hace ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿dónde estás, pingüino? Igual, ya he conseguido salir poniendo un bloque de tierra No, 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 no Bueno, esto... Tío, pero... No, no... Que ahí vamos a acceder desde abajo Pero no quería... Tienes tapado ¡Momento! Qué nervioso, Dios mío Este chico es muy nervioso Ahí está Vale, ¿ha crecido algún árbol? No A ver La historia es que quiero hacer bajar verde Y la única forma de hacer bajar verde Es que el verde... Es hacer unas escaleras Y que la... Que la tierra vaya pillando Eso va a ser un tanto lata, ¿no, pechorra? Sí, bueno, pero a ver Es que es lo que hay Y además tampoco cuesta tanto Bien, me quedo... ¡Uy, va! Qué susto me has dado Vale Pero susto... Susto A ver... No Este lo quito Y aquí pongo este y... Este Vale Oye, yo voy a ir quemando algo de madera porque... Coño, me deja la espada arriba Voy a... Es que he visto que hay... He visto que hay telarañas Y sabes que qué se puede hacer con las telarañas, ¿verdad? Hilo ¿Y con el hilo? ¿Para qué quieres hacerte hilo? Eh... Por ejemplo, una caña de pescar ¡Es verdad! Podríamos hacernos una granja de pesca automática Ya estamos Es que sabía que lo diría Pero necesitamos reston Y la reston Hay que comprenselo a los aldeanos ¿Aquí hay uno? Pero no es muy cara, eh La reston no la ha puesto cara He visto otro No quiero caerme No quiero caerme No quiero caerme nada Vale Vale Vale, aquí ya se ve ¡Ah, sí! Sí, señor Ya tengo dos Y son tres, ¿verdad? ¿Tres de qué? Tres de hilo Para la caña de pescar No, son dos de hilo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Te has enganchado al hilo de agua, ¿verdad? ¿Eh? Te has enganchado al hilo de agua para subir, ¿no? Eh, sí Es para eso que sirven los hilos de agua Yo le llamo cascada por eso Para no cascarla Eh, ¿no sabes el chiste del jefe indio y la gran cascada? No ¿Qué va? Lo siento, pero es un poco guarrete Eh, pero tengo que contarlo De verdad, porque venía al tema Pues dice que es Buffalo Bill Que quiere contactar con el gran jefe de Toro Sentado Y le dice ¿Dónde está tu jefe de Toro Sentado? Dice, gran jefe de estar en la gran cascada Y bueno, pues coge el tío su caballo Eh, se leía a pasear por allí Y no ve una cascada por ningún sitio Y le pregunto al roindio ¿Dónde está tu gran jefe de Toro Sentado? Dice, gran jefe de estar en la gran cascada El tío te ha mosqueado Venga, da vueltas por ahí Pero que este es un puto desierto Joder, que aquí no hay agua Dice, a ver, tío ¿Dónde está la gran cascada? Dice, vinos a ver Jefe, gran jefe de tanto cascársela aquí Que cascársela allá Y ahí está el chiste de la gran cascada Oh, Dios mío Y por ahí atrás está Carla Haciendo el silbito del juego del hambre ¿Qué quiere, Carla? Estamos grabando Y vamos a hacer... No, no, no puedes Porque haremos spam No puedes hacer spam Es lo que estamos preparando Para el salón del manga de este año Y no queremos decir nada Solo lo saben Los que deben saberlo Oh, un árbol Es decir, pingüino no lo sabe No, a ti te lo diré después Es que ha sido todo esta misma tarde ¿Vale? Hemos ido a Barcelona No No, porque te enseñas una manga Ya se sabe más o menos de qué va Aunque está la manga de mar menor Con que le enseñes Ay, mierda Voy a tirar lava Esto hay que arreglarlo ¿Qué has hecho? Eh, cagarla Sí Y fuertemente A ver Aquí uno Y aquí otro Ya está, arreglado Está empezando a bajar ya el verdor No sé Yo estoy poniendo por aquí más y más Dios, me cago en la leche ¿Cómo quieres que baje el verdor Si me has quitado la tierra de aquí? ¿De dónde la he quitado? La tierra de aquí la has quitado No es verdad Claro, no Espérate La ha quitado mi tía, paca Es verdad No va a tardar nada No va a tardar nada ahora En llegar ahí, ¿sabes? Madre, pa' qué Lo voy a tener que hacer por la... Madre mía No te pongas ahí Que va a quedar la lava Pero no pongas lava No pongo lava Lo que intento es llevarme toda la tierra que puedo Bueno, pero aún no Yo todavía no Bueno, da igual Vale Aquí otra escalerita Otra de esta de tierra Bueno, de hecho Tengo que poner esta Esta aquí, sí Va a costar un horror Cabajes Oh, Dios Vaya par de putos mancos Que estamos hechos Especialmente pingüeno Yo no he dicho Dramix ha muerto Joder Otro manco más Otro manco más Aquí venimos constantemente Oye, Pichurra Yo me he dado cuenta Que el nivel de hambre No baja, tío ¿Por qué no baja? No lo sé Pero yo también me he dado cuenta Sí Y luego en opciones tan difícil Pues no baja No sé A ver si le ha leado Esto, pingüene Espera Pingüeno, pingüeno Ahí Esto está muy gastón, tío Pues no sé Igual me he equivocado De la configuración del servidor Igual ¿Y por qué estás poniendo tierra por aquí? Si la tierra la tenemos que poner abajo Alma de cántaro Pues, 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 pues Estoy poniendo la zona Para plantar mejor las cosas ¡Hala, tío! 38 minutos Pero está pasando tan bien Que no me he dado ni cuenta De la hora que era Madre de Dios Bueno, pues otro de los minijuegos Que tenemos aquí en Pichulán Entrad a probarlo Os reto a que entréis a probarlo Y lo hagáis mejor que nosotros Que no sé si va a poder ser Ya, perdón Leji Leji Si te banea el spam De nuevo No te desbaneo Que lo sepa ¡Ay, Dios mío! Es que se la buscan Es que se la buscan Bueno, pues, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado el like y favoritos Espero que os haya dado comentarios Y insultos y todo lo demás Y para ver más vídeos Suscribiros a nuestros canales Que son vuestros canales Hasta luego, chavales Y nos vemos en un nuevo Gameplay ¡Adiós! 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 Seguro que lo ha baneado Estoy convencido Estoy convencido De que Yo también no he parado el vídeo Pero es que yo estoy convencido De que el tío este Se ha llevado un ban Pero tremendo Seguro Estoy convencido Bueno Yo ya tengo el vídeo Hasta la próxima Pero no os haya gustado Dale a mis favoritos A esas cosas Y ¡Adiós! ¡Adiós!